La teoría de la evolución, tal como la entendemos hoy en día, ha evolucionado significativamente desde los tiempos de Charles Darwin. Permíteme explicarte cómo se compara la teoría actual con las ideas que Darwin presentó. Charles Darwin y su teoría de la evolución. Charles Darwin, un naturalista británico, propuso la teoría de la evolución biológica a mediados del siglo XIX. Definió la evolución como descendencia con modificación, lo que significa que las especies cambian con el tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. El mecanismo central que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Según esta idea, los organismos con rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción tienen más probabilidades de dejar descendencia. Con el tiempo, esto conduce a cambios en las poblaciones y la adaptación al entorno. La teoría de la evolución actual. Hoy en día, la teoría de la evolución sigue siendo fundamental en la biología y se apoya en una gran cantidad de evidencia científica. Mutaciones genéticas. Ahora sabemos que las mutaciones genéticas son la base de la variabilidad heredable que impulsa la evolución. Selección natural. Aunque la selección natural sigue siendo relevante, también entendemos que otros mecanismos, como la deriva genética y la flujo genogénico, contribuyen a la evolución. Ejemplos observados. Hemos observado casos de evolución rápida, como bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos en pocos años. Genomas. Los genomas confirman los parentescos entre especies y respaldan la idea de un antepasado común. Relevancia y debates. La teoría de Darwin sigue siendo relevante y activa en la investigación científica. También tiene implicaciones en la política y la religión, ya que sigue siendo objeto de debate y discusión en estos ámbitos. En resumen, aunque las ideas de Darwin sentaron las bases, la teoría de la evolución ha avanzado y se ha enriquecido con nuevos descubrimientos y pruebas. Hoy en día comprendemos mejor los mecanismos y procesos que impulsan la evolución de las especies. Creo que algo importante que falta destacar es la insuficiencia de una selección natural ciega, es decir, gobernada únicamente por el azar, para producir las realidades biológicas que hoy conocemos. Este es un punto en el que indudablemente hay que profundizar más, sin una actitud fanática, científica. Pero precisamente hay que saber que el fanatismo se encuentra tanto del lado cientificista como a veces del lado religioso. Por eso se requiere una actitud serena y madura para mirar el problema de la selección natural ciega y darnos cuenta de que ese tipo de selección natural es incapaz de explicar lo que vemos, porque eso nos pone en la ruta del verdadero mecanismo y la relación que ese mecanismo de evolución tiene con la realidad creada como tal.